¡Vamos, vamos a salir por allí! ¿Pasa? ¿Ah, sí? ¿Tan cansada estás? ¿Qué? ¿Tan cansada estás? Sí, no me lo imagino. Pues siempre encantas. Me imagino cómo estás tú, no cómo me pasaría a mí. O sea, que no digas que no me lo puedo imaginar porque te conozco demasiado años ya. Y ya sé cómo te viene de sobra. Pues ya está, no digas mentiras. No me hagas a... Parece mentira. Que lleves tanto conmigo y digas a dónde estás. Y no, no sabes el... Es otro 3, 2, 3... Sí, pero en Barcelona está lo mismo, pero de la Frozen. Mira, haz una foto ahí, cariño, de Pikachu. Debe ser eso. ¿De máquinas recreativas? Mira. Yo no te vaya, ¿eh? Pico-Mikyu no se llama este, ¿cómo se llamaba? Mi... Mi-mi-ki-u. Mi-mi-ki-u, eso. Mi-ki-u. No me salía el nombre. Pikachu. Hola. Aquel es un Pokémon que quiere imitar a Pikachu y es un fantasma. Sí, el Pokémon es la parte de abajo que habría. Sí, lo que se ve en los ojitos y lo marrón de debajo. Mi-ki. Guay, no te haces. A la casa de un pie. Está bajo los cabines. Uff, pues queda lejos eso, ¿eh? No, no está aquí. A no ser que haya algún autobús o algo. Pero ¿dónde hay eso? Al final de la ruta. ¿Pero de aquí? Sí, que está en la otra punta casi. Como el otro día que fuimos de una... a lo grande a saco eso barato no es y 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 ¡SUS brands! ¡SUSnos tumäneth! ¡SUS presidentti The ¡SUS havingaperto! ¡SUSưởng de tu isopel! under nuke rellor de hill ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, y es que por eso vengo atrás, ¿qué dices? Pues este es el primer parque que quería yo ver, porque es muy famoso. Vamos a dar la vueltecilla hasta la noria, ¿no? Uy, que no la secuestramos, señor. Pues mira, te lo debe poner seguramente, en la casa, aquí mira, 500 yenes, lo que he dicho. Joder, unos carritos, eh. No, está bien, son 3 euros, allá las entradas van 4 euros, eh, a lo que viene a las casas nuevas. Como igual. Como igual. Como igual. Mira aquel, hay un Pikachu allí, un Doraemon. Uy. Písame. Perdón. Mira eso. Pero que das la vuelta, ¿no? Sí, sí. Con los pies para arriba, mira los pies para arriba. Vaya mierda si ya está ahí, ¿no? Ay, sí, sí. Es raro que la lluvia a los botones, ¿no? ¿Funciona? No. Yo sé. Sí que funciona. Sí que funciona. Sí que funciona. Sí, funciona, sí. Coño. Que se mueve, eh. Sí, porque se va carando. Pero un poco se va a... Pues, mamá, la vista de esto por la noche dicen que es espectacular. Tiene que ser porque me refiero tan es más Bueno, no sé si las 6 es de noche No, no sé si las 6 es de noche No, no sé si las 6 es de noche Por eso Mira ella 600, 500 ¡Uy, la señora, madre mía! Pero ¿cómo trabajan así? Mira, estoy reventado. Tío, es que ya no me sumo a eso, ¿eh? ¡Bienvenida a Cosmowall, Nina! ¡Y bienvenida a Yokohama! Mira, si queréis una gorra de Ibi, la tenéis gratis. Ahí colgada, mírala. ¡Mira, mira, mira! ¡Alber, alber! La mierda, yo ya no cojo más de esa mierda. La ironía. Es muy chulo este parque, ¿eh? ¿Para ser gratuito? No, no, está claro. ¡Mira, amigo! ¡Hola! ¡Oh, miren! ¿De recreativas? ¿Esto es de recreativas? ¡Dios, todos los pop! ¿Sabes? ¡Mira! ¡Mira! ¡De Pokémon! ¡Peluchito de Pokémon! ¡Mira, todos los pop! ¡Sí! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Uh, mira! ¡Y con el guía al Ford! ¡Dios, y mira, Sabo! ¡Dios, y esto cómo se coge! ¡Ah, con la caña de pescar! ¡Dios, y cómo lo engancha! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira quién hay ahí arriba! ¡Ah, sí! ¡Mira, con el traje de boda! ¡Oh, mira! ¡Naruto detrás! ¡No lo sé! ¡Mira, 100 yenes o un plate! ¡Ay, suelta yo capaz de explicar! ¡Sí, las publicuras! ¡Ah, es que pillan la grande! ¡Ah, mirad! ¡Pero es rollo! ¡Tienes que coger con el gancho la goma! ¡La grande! ¡Y con la goma! ¡Uy! ¡Mira el que hilo red! ¡Qué currado está! ¿Y con la goma qué? ¡Claro, en principio con la goma que tienes que hacer! ¡Moverte y coger el muñeco! ¡El muñeco, ¿no? ¡Claro! 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 No, en principio es tú coger la goma, que se enganche en el gancho y bajas la goma y se tendría que enganchar en un muñeco, ¿no? ¡Digo yo! ¡No creo! Es algo así raro, ¿no? Yo creo que si coges la goma de la gana o algo, tienes que tener un premio, ¿eh? ¡Ah! ¡Esto es bueno! ¡Mira las princesas! ¡Esta foto ya! ¡Uala, mira! ¡Aquí es el coco en cuarta, loco! ¡Madre mía! ¡Mira aquellas de las caras de aquellas que las ponen sex... ¡Ops! ¡No sé qué sexys se llaman! ¡Uy, el Ultra Instinct! ¡Dios! Ya, pero a lo mejor... Mira, el SEGA... ¿Cuántas gomas tienes que coger para esto, no ves? Una, pero yo... La azul, ¿no? Claro, pero... Tiene que ser chulco, ¿no? Digo... Porque el gancho es de hierro, pero... ¿En el agua flotará o algo? Claro, y que el agua no se mueva. Sí, sí, lo veo, lo veo. Y son goales del futuro. Dios, allí es donde están las máquinas recreativas, mira. ¡Qué locura! Sí, pero mira, mira. Son de picacios. Yo creo que lo veo la gente. Todo está en engaño, tío. Claro, lo mejor... Entonces, hubiera cogido por la parte frontal, porque la de antes ya lo va a coger. Lo dijo que es por delante ahora. No, no lo va a coger. Se va moviendo, se va moviendo. Cuando baja, escúchame, cuando baja, le da al lado. Entonces, se queda parado. Es alentado. Alba, yo confío en ti, venga. Cobra yo. Igual, le hace ruido que no va a salir nada. Si le da la ruida, cuando da nada. No se lo se mueve. Lo que se mueve, está lo demás. Pero lo que no se mueve, es eso. Para que baje esta ruida, se lo mueve y no lo mueve. Lo van a coger, pero igual. Vamos, vamos, vamos. No, vamos, vamos. Tiene una suplicación. Venga, te animamos. Venga, Albert. Albert. No, no, no pongas en el dios. ¿Esto cómo va? No tiene. Vale, tiene, sí. Y suelta el palo de eso. ¿Vale? ¿Vale? Es para atrás, ¿no? ¿Esta? No, no, no. Era para atrás. Venga, 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 que lo tienes, que lo tienes. Que lo tienes, que lo tienes. Marceo, Marceo, Marceo. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué se me quedan bien en serio? Qué putada. Qué ropa. Lo han hecho yo creo por... A ver si es que se ha que es aportejarse o es verdad, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y eso? Lo he dado antes de que se frenase por eso, para ver si veía suerte y con el balanceo ese. Sí, no se movía. No, pero es que encima tienes que esperarte hasta que acabe desbalancearte porque como la punta no la ves, te engañas, ¿sabes? ¿Pero por qué hay papel en el fondo? ¿Papel? Claro, que hay que tener imán y el papel tapando. No, porque es plástico, no tiene que peinar. Para que si están los blancos, que le habrá puesto imán y luego han tapado de blanco, para que no se vea. Claro. Aunque sea poco o limán es lo suficiente para que se lo lleve. Para que se vaya para abajo y que no pueda hacer nada. Vaya vista, madre mía. Mira, ahí viene el ticacho. Mira, mamá, los caballitos. ¿No lo hemos visto? Ah, tío vivo. ¿Verdad? Tío vivo. Qué bonita, mamá. Hay que beber al calor. Hay que haberado volver. Buena. Ya, vamos con lo más. A ver si encontramos algo y nuestros últimos condos que estamos en beber video. No, mamá, mía. Ellos que miren. Aquí ya no hay condos para más. Si necesitáis dinero yo os lo puedo dejar, no pasa nada. Que llevo 3 de... bueno, ahora 2 de 10.000 yenes y no me lo gasto. ¿Me oyes? Loren, o sea que no tengáis problema. Vamos a subir todos. Es más, nos vamos a subir todos en la montaña rusa. ¿Qué os parece? Se cae. Esto es lo que piensa que la película se cae y empieza a rodar. Vaya, y esto. Mira, mira como va de poco a poco la Noria. Madre mía. Pani. Se llama Pani. Porro. Más del arco. Más del arco. ¡Leo! ¿Y esto qué es? ¿Este edificio? El edificio está remodelado. Hay un restaurante y un periódico. Un restaurante y otro restaurante. Miren, para además, el restaurante y el restaurante. Un restaurante y el restaurante. Y agarando, un restaurante y el restaurante. El restaurante y el restaurante. Porque fue remodelado y está ahí en los restaurantes, es lo que ha dicho, no lo sé. Se ha comido hace un rato. Me cago la leche. A la del limón. A la del limón. Cuántas limonadas. ¿Ya sabéis? Hay un puente por aquí también. No, más para allá, creo. Hay que llevar en coche a casa para que no... Hasta que le he pegado una plaza a nada. A lo mejor lo regalas. Sí, mamá, sí. De soñar también se vive. Y mira, un puesto solo de basura, para que lo sepáis, ¿vale? No, pero no. Mira, Tila. Se me ha quedado mirando a la copa. Está bien. Madre mía, va a estos japones juntos. Vamos a ver. Vamos a ver si se clavaban. Sí. Mira, Tila. Estoy en una feria. Estoy en una feria. Estoy en el día del limón, aquí, en una feria. Es un mal de saudios que no lo sé. No, no. No. Efectivamente, vamos. Entremos en uno de los edificios, ¿no? ¿No queréis verlos por dentro? Ah, y ahí pone food and no sé qué. Ah, y drink, o sea, comida y bebida. Está lleno de barras. Mira, mira, con carne. Mira, ven y quemada. A saber. Para allá. Porque esto debe ser el parque Yamashita, este que decía que también está pasando. ¿No? ¿No? ¿Es para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Es como lo que tenemos en... ahora que han puesto en Mujibas. ¿Para allá? El... Y esto es un super puertazo. ¿Para que haya sido? ¿Para allá? No, pero... A allá está un poendo. Miren, a los ya... Miren, a los ya. ¿Qué menos? Me da. Tiene que ser un fan como aquí. El hecho de que comen con los tirados de spinning. ¿Eh? Sí, esto con los estar buenos. ¿Dónde está? ¿Los han tatió el cable o este? Él ha salido volando. Las chinas me miran y se ríen porque los he visto. Tontas. ¿Y es? ¿Qué pasa? No pasa nada, yo me río. Estaba haciéndose chulillo y él le ha salido volando los cascos. Vaya tela. ¿Cómo, si te subieras? Que ya no subí. Sí, ha ligado con tres caminos. No digas mentira, ¿no? Que tiene que ser mi muera toda la vida. Uy, hemos enfrentado a mi padre cuando le das. No, pero mi padre, acuérdate de cuando vamos a ir con él. Iré o lo que sea. ¡No callas! Y después del parque está el barrio chino. Que allí es un barrio chino. Porque es chino todo. Sí, ¿no? Ahí todo el barrio chino. Ahí todo el barrio chino. Ahí todo el barrio chino. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Chiquen, 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 chiquen. Sí, se llama. El pollo se llama. El pollo se llama. Ahí no piso clases, ¿no? ¿En chino? Por aquí en chino. ¡Camanero! ¡Camanero! Eres japonés o chino. Si eres japonés, te toca el botón. No, 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 no. Ah, si? Sí. Y en gran lugar a los chives. Chiquen, 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 chiquen. El barrio chiquen, chiquen. El barrio frío, pero es chiquen. ¿Anda, ¿no? Oh my goodness lo que estoy viendo. Bueno, mira, un payaso, chino, el payasete. Gracias. 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 Mira, Sega. Mira el barrio chino que chulo como es la entrada. el chinatón de aquí ahí sí que se pueden dar de comer y la más antes de entrar sega qué bueno estamos llegando al barrio de Yokohama mira, P China para que lo sepas Parking China uh, un game y todo Dios se gaza y aquí estamos el barrio de Chinatown de Japón, de Yokohama, Japón Dios, son todos gigantes y encima te dejan pagar con las pásmolas en algunas máquinas mira uh, coseta coseta blanco Dios mira, One Piece disfrazado de Mecha que guapo y mira, hay gasafones iris de Dragon Ball y aquí también aquí está pero maravilloso tú, ese que justo es ¿a qué es allí? ese es la... ¿cómo se llama el pavo este? madre mía, qué locura esto dice, repila uno que te va a poner... mira, el pato Donald el pingú mira esta mira, puricura ¿y esto que es así, de muñeco? sí, este de muñeco solo mira si hay máquinas mira si hay máquinas de puricura te están mirando ¿por qué? ¿te quieren hacer una foto conmigo? no vale, ¿sabes decir? wala, qué guapo este Goku ¿cuándo hago esto? ya, a todos no sé qué es no entiendo el japonés no entiendo el pavo como ha vengut a di pero no me ha durado tan papel ajá no entiendo que es una partida gratis ah, sí? pero yo no sé cómo se canjea esto ¿sabes? eso se canjeará en las máquinas de cambiar dinero a lo mejor mira, hasta bolsas de seca qué guay vaya, te irá hostia de fútbol también de cartas, ¿no? debe ser o algo así es que aquí solo puede triunfar aquí mira máquinas de matar kawaii tienes que navegar el barco, ¿no? sí, el barco muy bien la recreativa está aquí, mamá jajaja mira, jugó el club Barcelona ¿qué has usado? sí, aquí está un jugador ah, porque es para las cartas alguien que la tiene repetida y esto, tío, ¿qué le tienes que meter dentro? what the fuck de un anko bandai es como si estuvieras en un mecha, ¿sabes? se abre por aquí míralo es una nave espacial, eso te metes dentro y juegas y esto ya es pachinko estamos en el barrio esquino mira, está ahí arriba del todo qué chulo aquí dice que encuentran mochis, ¿eh? porque eso es chino no es japonés es japonés esa, ah, vale y allá es de chino ah, mira, chino seco, seco y tercero tiene aquí la colección de chino mamá, mamá ahí hay otra puerta, ¿eh? mira, aquí tal vez tienes los platos de plástico chinatown todo es chino aquí aunque hay gente que habla japonés pero es chino pero como el barrio coreano es el que estábamos ponete el barrio chino mira que perro más grande sale de esa puerta ¿cuándo? es un perro, ¿eh? eso blanco mamá, eso blanco grande pero ahí hay otra puerta ¿hay que estar? ¿hieres? ¿ya es súper bonito? que te lean a mano ¿ya tiene? ¿hieres? ¿hieres? No, ¿hieres? Uy, que subimos. Ah, mira, mira tu padre. No, si estás... Míralo. Tuma, eso está despelotando. Ay, que va subiendo. Ay, que no veo tu hermana. No, está encima nuestra ahora. Ah, pero ella nos venía, ¿no? Sí. Bueno, hemos subido a la noria gigante esta, que hay aquí en Yokohama. Ahí tenemos el landmark, el edificio más alto. Y que lo que tiene de guay es que... Tiene 70 pisos y un ascensor, el ascensor más rápido, que sube en 40 segundos. Ahí tenemos todos los árboles iluminados. Mira, sembra, sembra navidad. Y un montón de cositas aquí. La noria aquí detrás. Merendero, parque. Ingles. Mira. Dice que de día se puede ver Montefugge. Entre medio allí. Hola. Adiós. Voy. ¿Tú más? ¿Estás así tampoco? Sí, estoy pleno. Bueno, ¿fes en la camina? No sé si. Sí. Provo. Vale. Sí, es muy bueno. Ah, vale. Mira, se te ve como reglita. 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 Sí, gracias. Bien. Mira. Mira, te ve como reglita. No sé si me ve como reglita. Mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. Gracias.